¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos, este es el video para el día de avance 4 en la liga de ritual. Actualmente hemos avanzado un poco más el atlas, en el video anterior dijimos que queríamos avanzar bastante Maven, pero nos hemos detenido un poco haciendo otros progresos. Hemos progresado el atlas a nivel 6, volvimos a matar a Sirus una vez más, la embarré una porque saqué una esfera mal, así que tuve que comprar una esfera blanca para poder parchar la esfera que no pude sacar. Tengan en cuenta que esto les puede pasar a ustedes, tengan mucho cuidado cuando estén sacando influencias en una zona, fíjense que diga que pueden spawnear un Conqueror, pero que no hayan obtenido la esfera. Si por ejemplo aquí ven que tengo 3 esferas obtenidas, si sacan un Conqueror de alguno de esos 3 colores obtenidos, no les va a botar esfera cuando lo maten, hasta que tengan el atlas en nivel 8, tienen que tener mucho cuidado con eso, no se distraigan como yo, no metan la pata como yo. Este error me ha costado 22 caos porque esta esferita cuesta 22 caos para poder parchar esa esfera que me falta. Matamos al Sirus, nos tiró un Awakener Orb, lo tenemos aquí, esta vaina vale como 5 Exalted más o menos, no se ve porque no se puede ver mi filtro de precios, pero vale 5 Exalted, tenemos acá 6 Exalted, aquí 300 y pico caos, y tenemos un equipo que aunque parece caro la verdad no lo es tanto. Tenemos la Chabrón que es una de las partes caras, el hombre de Chayula que es una parte cara, pero fuera de estas dos cosas el resto cuesta 2 caos, 3 caos, 4 caos, el escudo cuesta 20 caos, el casco no nos costó nada porque nos ha caído de Sirus, y el resto de cosas en verdad nos han costado 2 caos. Así que tenemos que mejorar mucho el equipo, tenemos que mejorar mucho el equipo, vamos a tratar de subirnos un poco más de daño porque cada vez avanzamos y avanzamos más en eventos que tienen mucho contenido y que tienen mucha dificultad. El día de ayer hicimos un mapa de 60% de delirio y nos fue más o menos bien hasta la mitad del mapa, pero después de eso ripiamos, pero pudimos conseguir algo de Currency buena. Dicho sea de paso, dentro de esa Currency conseguimos este Orbe. Este Orbe es de Orbe of Unmaking, que sirve para que cuando ponemos los puntos en este árbol que estamos progresando cada vez más, podamos, si metemos la pata o no nos gusta qué puntos estamos poniendo, podemos utilizar el Orbe of Unmaking para poder quitárnoslos. Nos ha salido en un mapa de tier 16 que tenía influencia de Sirus, como se llama, puede aparecer ahora Sirus dentro de los mapas. No pelean contra él, sino simple y llanamente aparece como un ente y tira ataques, tira lanzarrayos. Los ataques de Sirus pueden ser un poco peligrosos si no saben esquivarlos, pero más problemático que los ataques del propio Sirus son los bichos que están posesos por Sirus. Sirus da como una especie de influencia y bufea a los bichos, haciéndolos muy, muy fuertes. Pueden tener multiplicadores muy, muy recios. Entonces, ¿cómo hacemos para que salga Sirus? Hasta ahora todavía no lo he descubierto, pero aparece eventualmente cuando están haciendo mapas con influencias de los guardianes. Entonces, eso ha pasado. Han actualizado el evento de ritual. Ahora, como ya habíamos dicho, teníamos que hacer 3 a 4 rituales. Y uno no sabía cuántos rituales iba haciendo, a no ser que abriera la interfase y pudiera ver aquí cuántos rituales le quedaban. Ahora ya se puede ver, ¿cómo se llama? Acá dice 3 de 3. Al comienzo dice 0 de 3, 1 de 3, 2 de 3. Es mucho más cómodo. Es una pequeña mejora, pero en realidad hace bastante cambio. Al menos en un tema de practicidad para ir progresando sin tener que estar tapándose la pantalla con la interfase. En cuanto al tema de Mayben, hemos estado sacando jefes, pero no a la velocidad que nos gustaría. O al menos que me gustaría a mí. Ya tenemos el último encuentro de los 10 jefes. Lo tenemos aquí. Nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 jefes. O sea, hacer 5 mapas distintos. Cuando uno va haciendo mapas, va bloqueando los mapas en el Atlas. Mayben te dice que ya no quiere que pelees contra estos jefes. O sea, que si lo haces no te va a contar para subir esta barra. Así que tengo que hacer estos mapas que me quedan por aquí. Y cuando tenga completo eso, podremos seguir a la pelea final contra 10 jefes de Mayben. Después de eso, no sé qué va a pasar. Probablemente enfrentemos a Mayben. Tal vez no. Tal vez pasamos a una segunda instancia donde nos pide hacer otras cosas. Tal vez hay un guardián de Mayben. No estoy seguro de cómo funciona esta cosa. Pero vamos a averiguarlo en el directo de hoy. Probablemente en el directo de hoy saquemos los 5 jefes que faltan. Que no creo que nos tome mucho. Vamos a sacar probablemente un Cirrus más. Tal vez hasta 2 Cirrus más. Si es que tenemos suerte y nos ponemos eficientes. Y veremos qué otras cosas más podemos hacer. Probablemente después de eso, averiguaremos un poquito más sobre el tema de los crafteos nuevos. Con el Orbe de Mayben. Que es supuestamente lo que cae de ella. Y qué otras cosas interesantes hay dentro de todo este nuevo contenido. Entonces por ahora, vamos a tratar de sacar estos 10 jefes. Probablemente sacar 10 jefes en las otras zonas. E ir progresando el Atlas en principio hasta nivel 8. Y ver qué más pasa con estos cambios. La gente está pasándose la voz de que hay un Atlas en nivel 9. Que se logra gracias a Mayben. Yo no sé exactamente cómo se hace. Pero lo averiguaremos a medida que vayamos avanzando. Es por eso que estoy interesado en progresar lo más que se pueda con el contenido de los primeros días. Porque después como que la información se empieza a difundir por todos lados. Porque cada vez más gente va avanzando, va avanzando, va avanzando. Nosotros no somos súper capos ni súper rápidos progresando esto. Pero al menos tratamos de hacerlo un poco más rápido que el promedio de gente. Entonces me gustaría poder avanzar antes de que se haga tan popular que ya pierda la sorpresa. Y ya no tenga gracia averiguarlo por mi cuenta. Y termine viendo un video de YouTube o algo por el estilo. Entonces el día de hoy vamos a sacar estos 10 jefes. El día de hoy veremos qué pasa después de estos 10 jefes. Y como se llama, se los estaremos contando. Probablemente grabemos un video del encuentro con los 10 jefes. Y también se los pongamos en el progreso del día de mañana. Y nada muchachos, eso ha sido todo por hoy. El día de hoy no tenemos cámara, disculparán. Como se llama, todo el cuarto del stream lo tengo desarmado por ahora. Porque tendría que hacer un par de cosas. Pero mañana volveremos con camarita. Y nada muchachos, nos estamos viendo en un siguiente video. Ojalá que les esté yendo bien en la liga. Que se estén divirtiendo, yo me la estoy pasando bastante bien. Y si gustan pueden acompañarnos en el directo para ver el progreso del día de hoy. Vamos a estar streameando algunas horas en Twitch. Pueden acompañarnos si quieren escuchar música, si quieren conversar, si tienen dudas. Si quieren pasar un buen rato, son más que bienvenidos. Un abrazo para todos muchachos, nos estamos viendo en el siguiente video. Chau chau. Chau.